y ciudades especiales, ahora queremos recorrer la ciudad de México, queremos recorrer esta ciudad maravillosa que tenemos que querer la mayoría respecta para que no nos vomiten. Entonces, tenemos que conocer lugares muy específicos, lugares bonos, algunos de estos lugares seleccionaron nuestros compañeros de fin, que son patrimonio nacional y algunos inclusive también patrimonio de la humanidad. Por favor, compártanme, que voy a informar el servicio, gracias. Dios, gracias. Yo creo que como el país son más patrimonios en la provincia americana, tenemos, tenemos y conversamos de estos de otros días. Esta frase engloba lo que queremos como escuelas formar en nuestros alumnos y compartir con ustedes, padres, para que entre más afrontamos, más amemos a nuestro país y más amamos por él. Así que agradezco a mí ahora, en mi lugar, la excelente preparación que tuvieron sus alumnos y ustedes también por las bases que traen de sus maestras que tuvieron en el deado anterior. Muchas gracias, muchas gracias.